Este hombre fue detenido en la localidad de Bosa por, presuntamente, haber agredido por varios años a su expareja sentimental con golpes y maltratos psicológicos. Los hechos, materia de investigación ocurrieron desde el 1 de agosto del 2021 y el 12 de febrero del presente año, periodo durante el cual la mujer al parecer habría sido víctima de episodios de violencia física, verbal y psicológica por parte de quien era su pareja sentimental. De acuerdo con la investigación, el procesado, en repetidas ocasiones, la habría amenazado de muerte y golpeado hasta el punto de generarle graves heridas. Fue gracias a la denuncia que las autoridades lograron avanzar con la investigación y dar con el sujeto para que la Fiscalía Seccional Bogotá lo presentara ante un juez. El procesado fue capturado en vía pública en el barrio Bosa, San Antonio, por funcionarios del CTI Bogotá. Este ciudadano fue presentado ante un juez de control de garantías, quien determinó que es un peligro para la víctima y dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Con los elementos materiales probatorios presentados, el fiscal logró imputar al acusado al delito de violencia intrafamiliar agravado, delito por el cual deberá responder tras las rejas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.